Dios le bendiga a todos los hermanos, y a su nombre, Gloria, Gloria a Dios, póngase de pie, tratemos de adorar a nuestro Dios, vamos a exaltar y adorar a nuestro Dios, como siempre, todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra, siempre lo hacemos para la honra y la gloria del Señor, busque su Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos 5 al 7, libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos 5 al 7, Amén, Gloria a Dios, ayúdenle a buscarle ahí a mis amigos, a mis hermanos, que están empezando, Gloria a Dios, Isaías, capítulo 6, versos 5 al 7, gloria a Dios, y dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, incline su rostro en esta hora, Padre, todo lo que traemos, sea Dios mío dirigido para usted, hablamos Dios mío, lo que usted ponga en nuestros labios, no traemos Dios eterno, nada preparado para nuestro propio benestar, sino Dios mío, porque hay un pueblo necesitado, un pueblo Dios mío, que necesita oír su voz, que necesita ser Dios mío, fortalecido por su palabra, que necesita mi Dios, oír palabra de parte suya, no de parte de hombre, ni de conocimiento humano, porque lo que necesitamos es fuerza y fortaleza, una palabra que nos ayude a continuar, una palabra que nos ayude a entender el camino, una palabra que nos aliente, una palabra que nos consuele, algo Dios mío de su presencia, puede hacer un milagro, en medio de nosotros, ya que nosotros, no tenemos fuerza alguna para seguir, Aleluya, Padre, gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, tenga la amabilidad de sentarse, por favor, Amén, Póngale atención al tema, mira el tema, que hoy Dios nos ha dado, hay de mí, si no he limpiado mi pecado, se lo voy a repetir una vez más, hay de mí, si no he limpiado mi pecado, Amén, muchas de las veces, nosotros como predicadores, estamos acostumbrados, a predicar de aquí para allá, estamos acostumbrados, a hablar de aquí para allá, y es cierto que tenemos que poner la palabra, tal y como está escrita, tenemos que hablar y exhortar conforme, las escrituras nos mandan, pero la palabra consulta nuestra vida, que como predicadores, también nosotros, tenemos que ser confrontados, y perdonados nuestros pecados, porque así es, como obra de la obra de Dios, como predicadores, tenemos que antes de nosotros pararnos, ver nosotros primero, en el espejo espiritual, vernos a través de la palabra, en donde estamos fallando, para corregir nuestras faltas, y poder poner la palabra de Dios, sin ningún problema, sin ningún castajo, porque hoy hermanos, hay muchos que predican, y son buenos para predicar, y Dios los puede usar en cosas mayores, pero su vida, está totalmente destruida, su forma espiritual, su hogar o su familia, pero ellos, no tienen el respaldo de Dios, Aleluya, 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 hay de mí, si no he limpiado mi pecado, Gloria a Dios, el profeta Isaías, se encuentra en una situación, que en el capítulo 1, vemos que él empieza a poner, revelación de parte de Dios, un hombre que Dios le hablaba, en voz audible, un hombre que Dios le hablaba, en profecía, y hablaba y exhortaba al pueblo de Dios, a través de este libro, vemos que el profeta Isaías, tuvo que hacer cosas vergonzosas, para poder hacer entender, al pueblo de Dios, Aleluya, Aleluya, todos sabemos que el profeta Isaías, tuvo sus partes íntimas de lunas, y ella no entendía, pero en el libro después, esto que ustedes han visto, lo irán a hacer ustedes allá en Babilonia, Aleluya, 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 palabra de Dios, Aleluya, pero nos encontramos, en este capítulo, que dice que él, se encontraba, en la casa de Dios, el profeta, llega a la casa de Dios, al templo, a la iglesia, se encuentra, en el lugar, donde todos estaban, y oiga una nota, bien importante, que ahí estaba, el sumo sacerdote, ahí estaban todos los doctos de la ley, ahí estaban todos los intérpretes de la ley, ahí estaba el sumo sacerdote, el encargado de dirigir, la banda de los ciegos, y los sacrificios al Dios de los cielos, y estaba todo el pueblo reunido, en ese día, pero Jehová, se revela, solamente, al profeta, Isaías, que se le estaba ahí, y ve, las manos de Dios, abiertas a su favor, Aleluya, Aleluya, el profeta Isaías, mira a un hombre, que estaba enfrente, de una iglesia, o un templo, o un lugar, y todos los que estaban ahí, eran gente, instruídas, pero Jehová, había determinado en él, llamarlo, para un propósito, Dios llama al hombre, para un propósito, Dios llama a alguien, para un propósito, pero cuando él lo llama, él se encarga, de revelarse a esa persona, él se encarga, de prepararlo, él se encarga, de prepararlo, capacitarlo, y enseñarle, las cosas, que tiene que hacer, y como tiene que vivir, a través de la escritura, encontramos en el verso 3, de antes de esto, donde empezamos, y dice que él vio al rey, y a más de los ejércitos, él dice que estaba en el templo, en un día, donde iba a congregarse él, porque él era uno de los que vivían, en la ley, y él llega a ese día, a ese lugar, y Jehová, y Jehová se muestra en misión, Jehová abre los ojos, para que vivían, para ese hombre, en la casa de Dios, Dios puede hacer algo, para tu vida, y aquí en la casa de Dios, Dios puede abrir los ojos, Dios puede abrir los cielos, para mostrarte, lo que tiene algo, preparado, para tu vida, todo depende de como nosotros, nos convocamos, en la casa de Dios, y dice que él ve, a serafines, es el único lugar, donde se mencionan los serafines, que tienen seis alas, dos cubrían una parte, de Jehová, dos alas cubrían, las otras partes, de lo que era nuestro Dios Jehová, y dos alas, para volar, porque los mismos serafines, no podían ver, a Jehová de los ejércitos, hay de aquellos, que se creen dueños, de la abusión, hay de aquellos, que se creen, que tienen todo, y que ellos pueden hacer todo, pero ante Dios, ni los serafines, arcángeles y querubines, pueden ver, el rostro de nuestro Dios, ni a uno de ellos, pero ve aquí, que dice que ellos se encuentran, tapando, a nuestro Dios, cargándolo, en su trono sublime, y cuando ellos van a volar, cuando él mira esta visión, entonces, cuando él hace esta exclamación, en el verso 5, hay de mí, que soy muerto, ¿saben por qué decía él? Hay de mí, porque nadie puede ver, al Dios de los cielos, y puede estar vivo, se tiene que morir, porque todo el que cree, que mira la gloria de Dios, no vive, para contarlo, Dios su nombre, no es como, a los que se inventan, no hay que ven a ver, la gloria de Dios, la misma gloria de Dios, dice que cuando el pueblo, allá en Londres, sino ahí, no pudieron, que ellos ven, y podían entender, porque la nube, y cuando bajó, la presencia de Dios, el pueblo, el pueblo se estremeció, cuando la tierra tembló, cuando hubo presencia, de Dios de los cielos, y dijo él, hay de mí, y reconoció, su condición, como estaba, delante de Dios, nosotros, como predicadores, tenemos que reconocer, nuestra condición, nosotros, tenemos que reconocer, primero nuestra condición, como estamos, porque es bonito, hablar de la palabra, de Dios, es lo más difícil, pero lo más difícil, es vivir, lo que estamos predicando, hay muchos, que son buenos, para predicar, hay muchos, que predican, tan bonito, pero que nunca, han vivido, la palabra, tal como es, le buscan, la mejor forma, para ellos, poder, apartar, lo sagrado, y lo santificado, de Dios, y vivir, una vida, depravada, una vida, que no, agrade a Dios, pero como esto, hasta el final, que vamos a dar cuenta, cada uno, de nosotros, hay de mí, si no es un pianto, amén, se ha encontrado usted, en un momento, donde usted es confrontado, por la misma palabra, de Dios, se ha encontrado usted, en el momento, donde usted mismo, usted, no necesita, que nadie le señale, su falta, no necesita, que nadie le señale, su pecado, no se ha encontrado usted, donde usted mismo, se siente confrontado, por la palabra, y sabe que no puede hacerlo, porque la misma palabra, le dice, que usted está apto, para poderlo hacer, pero el Dios del cielo, hoy le puede dar a usted, esa libertad, hoy me puede dar a mí, esa libertad, porque cada día, dice aquí el profeta, que vivía, en medio de una generación, pecaminosa, en medio de una generación, mucha pierda, una en medio de todo, lo que estaba pasando, en el pueblo, y dijo él, ay de mí, porque he visto, hay un pueblo, inmundo de labios, y el inmundo de labios, usted ya sabe, que significa, decirme las palabras, es que se me zafó, y después, dicen, es que este diablo, se me atraviesa, después, es que empieza a decir, que el Señor, te reprenda Satanás, pero cuando usted, está en el momento, donde sus labios, estaban, testificando, lo que no es de Dios, entonces, es cuando la palabra, lo va a confrontar, cuando la palabra, lo va a confrontar a usted, y sabe, que cuando la palabra, lo confronta a uno, no puede haber libertad, porque hasta que no reconozcamos, nuestra falta, de parte de Dios, y ante el Dios, de los cielos, no puede haber libertad, para adorar, exaltar, o servir, o desempeñar, un privilegio, en la casa de Dios, que es su nombre, este profeta, había recibido profecía, había profetizado, pero en medio, de su caminada, en medio, de su día, él había encontrado, se había reunido, en la casa de Dios, y sabía, que ahí, alrededor de él, había gente, que no estaba bien, delante de Dios, y no estaba juzgando, no estaba hablando, delante de los que estaban ahí, él dijo, ¡ay de mí! no se fijó en los demás, cosa contraria, de hoy en día, que lo primero que hacemos, es juzgar a los demás, para después, venir a santificarnos nosotros, lo primero que hacemos, es juzgar al amigo, condenar al que está perdido, darle palos, aunque no tiene nada, ningún conocimiento, el alma de la palabra, pero nosotros, lo que tenemos, el conocimiento, lo que tenemos, la verdad, tenemos que nosotros, primero pararnos, y predicar con amor, y la misericordia, del Dios de los cielos, cuando nuestro pecado, ha sido perdonado, y cuando nuestra falta, nuestro pecado, es perdonado, hablamos misericordia, profetizamos misericordia, hablamos verdad, porque el Cristo de la gloria, nos ha libertado, y a su nombre, hay libertad, cuando nuestro pecado, es perdonado, dijo el apóstol Pablo, que si Dios, perdonaba nuestros pecados, nadie podía, confrontarnos, delante de Dios, por lo tanto, necesitamos ser, perdonados nosotros, por dentro, hay de mí, hay de mí, no venimos a decirle, hay de usted, dígase usted mismo, hay de mí, si mi pecado, no es perdonado, porque aquí, no vemos antulones, porque aquí, no vemos mejores, que nadie, porque aquí, nadie es mejor, que otro, porque aquí, nadie se siente, mejor que los demás, aquí todos, somos siervos, y todos, sirvimos, al mismo Dios, a la misma vocación, a la cual, nos ha llamado el Señor, a la humildad, a la sencillez, a la humildad, a lo que Cristo quiere, que nosotros, hablamos, y prediquemos, palabras de Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, muchas veces, se equivoca la persona, que dice, que aquí no hay amor, vamos a aclarar bien, ese punto, porque el hecho, de que diga, que aquí no hay amor, me quiere decir, que por amor, nosotros le vamos a cargar, el pecado a otros, a más, hay que hablar verdad, Pablo dijo, en Efesios 6, 1, que si alguno, había pecado, nosotros, lo consideráramos, como nosotros mismos, y lo restauráramos, para que Él no vuelva, a pecar, aleluya, pero, muchas veces, nosotros, aleluya, lo primero que hacemos, es, buscándolo, y después, querernos restaurar, gloria a Dios, te la vamos, cosa muy distinta, aleluya, en lo que es, la palabra de Dios, aleluya, la Biblia nos dice, que nosotros, aleluya, lo restauremos, con el espíritu, de mansedum, aleluya, amén, pero hay otros, que no quieren, confesar su pecado, que andan, conforme ellos, quieren andar, y no quieren, vivir la palabra, ellos dicen, no, es que ahí, solo son regañar, es que ahí, solo son exhortar, es que ahí, no hay amor, un momento, el amor, el amor, el amar, usted no quiere decir, que el predicador, tiene que venir, a chinchonearlo, el amor a usted, no quiere decir, que el pastor, tiene que pasarle, a usted, por alto, su falta, el amor, no quiere decir, que el pastor, tiene que hacer, lo que usted diga, el pastor, porque tiene amor, tiene que vivir, la palabra de Dios, el pastor, porque tiene amor, a usted, tiene que predicarle, la palabra, tal y como está, el pastor, el predicador, porque tiene amor, tiene que poner, la palabra, sin quitarle, y sin ponerle, llamarle el pecado, pecado, a la falta, falta, y al amor, amor, y a su nombre, un aplauso al señor, lo importante, es reconocer, primero, nuestra falta, si hay alguien, que no ha fallado, dice la escritura, que es el varón perfecto, si alguien, nunca falla, es porque es varón perfecto, y quien de nosotros, puede considerarse, el varón perfecto, no hay ni uno, a través de la escritura, todos fallamos, todos fallamos, quizás no sean pecados, de maldición, no sean pecados graves, pero como dicen, que una mentira chiquita, o grande es la misma, un pecado chiquito, o grande, es el mismo, lo que necesitamos nosotros, es, que la palabra, nos confronte, aleluya, aleluya, la palabra, es la que nos, a nosotros, nos, nos nutre, es la que nos guía, es la que nos guarda, es la que nos ayuda, a nosotros, a pedir la palabra, tal y como está, aleluya, dice que, se llenó toda la tierra, de su gloria, aleluya, cuando el profeta, mira esta visión, dice que cayó, una presencia de Dios, y una gloria de Dios, que él tuvo miedo, él dijo, hasta aquí me mató, hasta aquí llegué, hoy me morí, y dijo él, ay de mí, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios, y habito en medio, del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, al rey Jehová, y era lo principal, el profeta confiesa, que habitaba, en medio de un pueblo inmundo, aleluya, pero él no confesó, diciendo que por esto señor, por aquel señor, aleluya, por este señor, por aquello señor, él empezó confesando, sí, con eso, en lo personal, aleluya, aquí es, es en que nosotros, reconozcamos nuestra condición, aleluya, nosotros, porque esto es individual, había estaba, ahí estaba lleno, como le decían desde el principio, estaba el sumo sacerdote, y todos los que eran doctores, e intérpretes de la ley, pero solo a Isaías, se demostró, aleluya, solo a Dios, los demás, no vieron la visión, que vio a Isaías, ¿por qué? porque yo va a tener un plan y propósito, para él, ¿cuál es el plan y propósito, que Dios tiene para su vida? solo usted y Dios lo sabrán, y cuando él se le revele, a través de la escritura, y cuando la palabra, usted lo confronte, en cualquier situación, o circunstancia, usted tiene que reconocer, primero, ante Dios, usted personal, su vida, como está delante de Dios, lo demás, deje lo demás, porque usted va a dar cuenta, por su vida, no por la mía, ni por lo de los demás, usted va a dar cuenta, por su propia vida, no por lo de los demás, aunque cuando usted, su condición, ya está perdonado, su pecado, aunque usted, ya está perdonado, y libertado, usted tiene que empezar, a promonar, la palabra de verdad, la que liberta, la que nos lleva a nosotros, a la santidad, y a la libertad, en Cristo, Jesús, de Nazaret, y a su nombre, pero hay que estar, primero, nuestra condición, y con Dios, y como sucede eso, sencillo, reconociendo, nuestra condición, con Dios, no es porque yo, no es que yo, no he pecado, como pecado julano, es que yo no hago, lo que hace vengano, es que yo no hago, lo que hace julana, es que yo no hago, ni vivo, como vive julano, eso no es el problema, el problema, es que usted, de lo personal, no quiere reconocer, su condición, de parte de Dios, lo de lo demás, que es el lado, nosotros, nosotros, de lo personal, tenemos que vivir, consagrado, para Dios, viviendo, para Dios, sirviéndole, al Dios, de los cielos, porque es personal, la salvación, es personal, el pastor, tiene que luchar, por la salvación, individual, de su vida, y de su hogar, como usted, por la suya, como yo, por la mía, esto es individual, pero cuando ya estamos, perdonados, cuando ya Cristo, ha quitado, por esa culpa, nos unimos, en una misma mente, y unimos pensar, que es, encontrar al Cristo, de la gloria, de la luz, y darle gloria, al avance, al nuestro Dios, aleluya, aleluya, esto no es, porque, yo tengo que venir a juzgar, y a condenar, no, esto es porque ya Cristo, limpió en mí, mi condición, ahora yo tengo la obligación, o el deber, de predicar, y decir la verdad, tal y como está, con amor, y mansedumbre, exhortando, unos a otros, dicen, dicen que nos exhortemos, y la exhortación, no creen que venir, a contar chistes, la exhortación, no creen que venir, a contar fábulas, la exhortación, no creen que venir, a hacer reír a usted, la exhortación, de venir, a confrontar, el pecado, del pueblo, de venir, a confrontar, de la vida, que usted está llevando, se está desviando, de lo que es, la seda antigua, de parte de Dios, esa es la exhortación, pero la cual, dijo Pablo, nadie le gusta, a nadie le gusta, la exhortación, es que nadie, porque como vemos, al que va empezando, como vemos, al que va empezando, en el caminar, y Dios tiene misericordia, y lo usa, aún más que nosotros, y lo prepara, aún mejor que nosotros, que a nosotros, nos da el orgullo, y decimos, hasta que yo tengo, más tiempo, que importa el tiempo, que puede tener, lo importante es, que Dios, les ha hablado, su vida, nuestra vida, que nosotros, tenemos, está en la montaña, de parte de Dios, es nuestra condición, es nuestro, propósito, en Dios, que hubiera pasado, si Isaías, se empieza a decir, es que para el pueblo, es que para el mundo, es que para el diablo, es que para el trabajo, es que para mi esposo, es que para mi esposa, es que para mi primo, es que para mi hijo, tantos pretextos, que se puede poner, nosotros, hoy en día, pero lo que Dios, es sinceridad, primeramente, con nuestra vida, nuestra condición, de parte de Dios, es como yo, me conduzco, es como usted, de lo personal, se conduce, cuando hay libertad, de lo personal, con su vida, usted siente libertad, y usted pone la palabra, tal y como está, usted lo va a quitar, no le tenga miedo, al hombre, cuando usted va a hablar, palabra de Dios, si Dios le ha dado algo, venlo, porque es Dios, que la quiere usar, para libertar a otro, es Dios, que la quiere usar, para exhortarle a otro, a que no pegue, que no se vaya, porque cuando Dios, lo pone a usted, como atalaya, porque cuando viene, algo a usted, para que usted hable, de parte de Dios, y usted se calla, usted le hará cuenta, de esa vida, usted le hará cuenta, de ese hogar, o de esa familia, si esa familia, se pierde, y he oído mucho, que dice, si es que Dios, lo mostró antes, que no, la familia, de una vez, y era el diablo, y no le puso, lo que Dios, le había dado, cuando Dios, le da algo, póngalo, aunque en principio, o en el presente, no lo entendamos, pero después, Dios va a hacer algo, cuando estamos pasando, la prueba, o cuando está pasando, en el momento de dificultad, tiene el recuerdo, y dice, ah, Dios me habló, y me dijo, que iba a pasar, este momento, es ahora, que tengo que volverme a Dios, y servir, y adorar, y clamar, Dios de los cielos, en mi vida personal, en lo pasado, a mí me han dado, profecías, que se han cumplido, añale después, que me las han dado, y que no estoy, en la prueba, me estoy acordando, y digo, es que Dios me habló antes, el tiempo, que se va a tratar, y que se cumpla, lo que Dios le ha dado a usted, no es problema suyo, no es problema mío, es en el tiempo de Dios, que se va a cumplir, es en el tiempo, y el plan, y propósito de Dios, para el cual, lo ha dejado, para el cual a usted, está sirviéndole a Dios, y voló hacia mí, mira después, que reconoció a este hombre, su pecado, y su falta, de parte de Dios, ante Dios, él dijo, hoy sí, me cayó un rayo, porque vi a Dios, hoy sí, me muero, dijo él, y ya no puedo vivir, pero él reconoció, y dijo, la falta que había en él, el problema, que había, en el profeta Isaías, y hemos visto, y hemos leído, el profeta, que ese hombre, profetizó, la venida del Mesías, profetizó, cuando el pueblo de Israel, iba a ser llevado a Babilonia, hizo tantas profecías, y está estudiando, todas las profecías, que este hombre, Dios, por misericordia, lo usó, vemos también, que este hombre, tenía pecado, y tenía mal, si vamos a través, de la escritura, en Santiago, dice que el profeta Elías, era sujeto a pasiones, como la andrés, esto no es, que los hombres de ayer, eran mejores que nosotros, quien le ha dicho, que ellos eran super biónicos, quien le ha dicho, que ellos eran mejores, que nosotros, ellos padecían, las mismas circunstancias, que ustedes y yo, estamos padeciendo, cuál era la diferencia, entre ellos y nosotros, es que ellos, supieron reconocer, su situación, es que ellos, supieron, dejarle a Dios todo, y servirle a Dios, de íntegro corazón, porque es que Dios, no nos gusta a nosotros, porque es que Dios, a nosotros, no nos gusta ya mucho, porque nosotros, no reconocemos, nuestra condición, de parte de Dios, ante Dios, en Mateo, en Marcos, dice que, el Señor dijo, y estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, en mi nombre, dijo el Señor, pondrán las manos, sobre los enfermos, y sacará, y se comaren, cosas mortíferas, no dejará baño, y se insieren, y desapellecarán, fuera demonios, en mi nombre, dijo el Señor, donde está, ese poder, que Dios, ha dejado nosotros, meditemos, donde está, el mundo, habla, a lo que nosotros, hacemos, como vivimos nosotros, en el mundo, se refleja, como andamos nosotros, en el mundo, se refleja, se le ha acercado, usted a alguien, que quiere profetizarle, o quiere usted, evangelizarlo, y le dice, mire que su vida, como está, mire su condición, como está, y empieza esa persona, a decirle, pero si supiera, el hermanito, se supiera, el hermanito, un lado, si supiera, el hermanito, sultano, la hermanita, vengana, la vecina, de no sé quién, la vecina, de no sé dónde, si usted supiera, tomando esa mujer, nos hemos encontrado, con personas así, que lo primero que hace, es ver, lo que nosotros, como pueblo de Dios, no estamos confiando, y quién es la culpable de ahí, nosotros, porque no reconocemos, nuestra condición, cuando reconocemos, nuestra condición, y la confesamos ante Dios, aquí viene y dice, y voló, un serafín, en el verso 6, y voló, hacia mí, un serafín, y tomó, con una esteraza, un carbón encendido, que estaba en el altar, oiga bien, dice que estaba en el altar, un carbón encendido, la traducción, es que en el pueblo de Israel, cuando en el templo, en el tabernáculo, tenía que haber un fuego, encendido siempre, 24 horas, como los panes, de la propiciación, como en el tabernáculo, como en el lugar santísimo, que en todos esos lugares, tenía que haber fuego, encendido, y que había que poncharle leña, siempre, antes que se apagara el fuego, por eso usted ha oído, un coro que dice, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, para que el fuego del altar, no se seque, no se apague, ese era lo que, el pueblo de Israel, en la ley, había, y dice que un carbón, de esos, que simplificaba, con la santidad, y lo que era, consagración de Dios, agarró aquel carbón, encendido, usted sabe como quema, un carbón verdad, ese pegado, de la quemadita, más o menos, que le ha dolido un poco, ahora imagínese, un carbón encendido, el rojo vivo, y dice que, voló, con una penaza, y se le acercó, el profeta, cuando reconoció, que era pecador, no dijo, por Julano, o el pueblo, o los demás, primero fue él, y dijo, ay de mí, ay de mí, y Angel llegó, y le dijo, y le tocó los labios, dice que le tocó los labios, no dice que le, le pasó, dice que le tocó, y con solo que le tocó, le quemó, la inundicia, mire el poder de Dios, mire la misericordia de Dios, la escritura dice, que por la sangre de Cristo, nuestros pecados, borrados, y que él nos limpió, nos limpió, de toda condenación, él nos ha santificado, para ser pueblo, santo ante Dios, pueblo escogido, real sacerdotio, pueblo adquirido, por Dios, para que anunciemos, las virtudes, de aquel, que nos llamó, de las tinieblas, a su luz, admirable, eso es lo que hace, lo que hace, la sangre del Cordero, de Dios, que nos limpia, de todo pecado, que nos quita, toda contaminación, que nos hace ser, nuevas personas, nuevas criaturas, el Cristo Jesús, y el querubín, agarró y le puso, y le dijo, esto, purifica, tu inundicia, que hubiera pasado, si el profeta Isaías, en su orgullo, y en su vanagloria, hubiera dicho, no, esto es para aquellos, para los demás, porque muchas veces, somos trampolines, agarramos la palabra, que nos está tirando, la palabra fuerte, ah, que para hermano Chep, para hermano Pancraz, para hermano Julano, para Chepitoño, para todo mundo, menos palabras, menos palabras, y cuando la palabra, ya se nos pega, nos cala, no mejor de agacho, para que pase, cuando la palabra, le está llegando, y le está pegando duro, lo que hace, es que nos está, agarramos en esa silla, y no nos dobemos, nos volvemos estáticos, ahí estamos, y cuando la palabra, está concluyendo, le dice, venga, si la palabra le ha tocado, el orgullo, no nos deja mover, ahí estamos sentados, ahí estamos, y no queremos reconocer, nuestra falta ante Dios, y cuando Dios le está reclacando, y le está tocando, es porque lo quiere usar, para la obra, y gloria de Dios, aleluya, aleluya, a su nombre, gloria, ya no hay, ya no hay lágrimas, de los altares, ya no hay gemido, ya no hay búsqueda, de los altares, porque nos ha metido, la gloria, y el conformismo, en nuestras propias vidas, ya creemos, que así como estamos, estamos bien, porque creemos, porque ya tenemos conocimiento, o porque ya tenemos años, de estar caminando, y las creemos todas, y nos creemos, que somos mejores, estamos fallando, ante Dios, y estamos perdiendo, en la divina dirección, de Dios, aleluya, y que es lo que nos hace, a nosotros ser mejores, aleluya, cuando reconocemos, nuestras faltas, aleluya, porque entonces, la sabiduría de Dios, llega a nosotros, y nos limpia, de todo pecado, aleluya, cuando hay el llamado, aleluya, si pasa uno, aleluya, y si pasan dos o tres, aleluya, el resto que quedamos ahí, es a saber, en que pecado andamos, aleluya, es que a saber, en que es el lugar, que vamos a meter, aleluya, porque somos buenos, para poner el dedo, aleluya, nos hemos vuelto hermanos, tan decadente, lo que es la misericordia, de Dios, aleluya, que lo primero, que hacemos, es juzgar, y condenar, cuando la palabra, dice, que cuando un pecador, se arrepienta, nosotros, también, tenemos que, consagrarnos, y tener, entrar con él, para que sienta, él la misericordia, y la benevolencia, de Dios, en su vida, aleluya, que adoramos, de su vida, le voy a contar, un testimonio, de lo que pasó, con mi vida, el 2 de marzo, de los 26, en una vigilia, Dios tocó mi vida, y yo me trajo, de andar en pandillas, a andar, haciendo muchas cosas, y yo me traje, cuando yo venía caminando, para adelantar, cuando la palabra, llegó a mi vida, cuando yo empecé, a caminar, la gente, que sabía, mi testimonio, hermanos, que sabía, mi testimonio, y sabía, mi condición, en la que yo andaba, empezaron a decirte, de gusto, van a orar por esto, de gusto, es que van, nadie, se levantó, a acompañar, o le va a agarrarme, o a traerme, al altar, que empecé, a caminar, y empecé, a sentir, aquella presencia, de Dios, y empecé, a recordar, aquellas palabras, que les había oído, aquellos, que se habían sentado, ahí atrás, y decía, te gusto, mañana, van a haber caído, mañana, van a haber ahí en el mundo, en las pandillas, nuevamente, para que el día de hoy, el Cristo de gloria, me ha guardado, el que nos falta, para ver en este día, el misericordio de mí, aleluya, 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 solo hubo una hermana, que salió entre medio, grande, y anciana, llego, de un abrazo, de una madre, como no se imagina, que yo lloré, que el hombro, de ese perrito, y sentí, aquello, que me llamó, y me dijo, hijo, Cristo te ama, y yo también, esas palabras, tocan, y te mueven, cuando alguien, siente, la misma condición, en la que usted estaba, antes, y viene alguien, arrepintiéndose, o buscando misericordia, y nosotros, en vez de darle la mano, le tiramos al mundo, es verdad, no existe esa misericordia de Dios, nos estamos desviando, por buscar nuestro propio bienestar, y otros propios, desde condiciones, pero la misericordia de Dios, es la que siempre quiere, que nosotros reconozcamos, nuestra condición, delante de Dios, si nosotros reconocemos, nuestra condición, delante de Dios, vamos a ayudar, a la gente, que viene llegando, a que pueda también, a reconocer, su condición, de parte de Dios, amén, 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 hermanos, o hermanas, que busquen, que no somos, hermanos, que el padre, que no nos gusta, orar a mi vida, a buscar la presencia de Dios, si tiene algo que hacer, excelente, magnífico, si tiene que estar haciendo algo, poniendo algo, se entiende, porque hay hermanos, que tienen las diferentes responsabilidades, en el ministerio, no podemos juzgarlo, ni condenarlo, porque sabemos, que el hermano, está poniendo algo, la guitarra, la batería, moviendo cables, encendiendo todo, el volumen, de los micrófonos, el hermano, está pendiente, que todos nosotros, podamos estar bien, de parte de Dios, amén, amén, todos tenemos responsabilidades, si tenemos que ir a hacer algo, los hermanos, que están ligieres, ellos están pendientes, que todos, aquellos, ellos están en ese momento, de ellos cumplieron, un privilegio, de parte de Dios, pero el Señor, que no nos gusta buscar el altar, nos quedamos sentados, y no reconocemos nuestra falta, y dice que si mi pueblo se humillare, en el cual, mi nombre sin boca, yo oiré, dice el Señor, desde los tiempos, cuando el pueblo de Dios, nos unimos, y reconocemos, nuestras faltas, nuestra condición, que somos pecadores, por naturaleza, como decía el escrito, la enseñanza de hoy, que por naturaleza, por el pecado de Adán, nosotros, también alcanzamos, esa maldición del pecado, que día a día, estamos luchando, para poder continuar, en esta caminada, no porque seamos mejores, no porque seamos intelectuales, o tengamos conocimiento, es porque la misericordia de Dios, sea así, y que nosotros, estemos aquí, adorando al Dios, de los cielos, que hubiera pasado, no se puede pensar usted, si Dios no hubiera tenido, misericordia de usted, no hubiera tenido, misericordia de su hogar, misericordia de sus hijos, misericordia de su esposa, o su esposo, donde estaríamos, en donde estaríamos, yo 100% le puedo decir, que si Dios no me hubiera llamado, yo ya estuviera muerto, en delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia, y me limpio, y me restauro, y han pasado años, y reconozco mi falta, y siempre he reconocido, mis errores, porque fallo, soy humano, pero el carácter, que Dios nos da, es distinto, oye cuando Dios, le da un carácter, a alguien, y tiene un carácter, para poner la palabra, de Dios, o desempeñar, un cargo, o privilegio, que Dios le da, ese carácter, es que muchas veces, se confunde, y se dice, es que se la cree, es que se la cree, que se la puede toda, es que se la cree, que es un regañón, se la cree, que es dueño de todo, el carácter, que Dios le ha dado, para que ustedes, sirven, ahora de Dios, es muy distinto, a lo que nosotros, podíamos ser antes, con nuestro capricho, y nuestro orgullo, porque Dios, le da carácter, al hombre de Dios, Dios le da carácter, a la mujer de Dios, para poder, pues, si Dios lo va a usar, como profecía, en profecía, Dios le da carácter, para que ponga, la palabra, que Dios le da, sin miedo a alguno, si Dios lo pone, como pastor, le da carácter, para que ese hombre, pueda dirigir, un pueblo, y que aquel, que se quiera subordinar, él tenga el carácter, para poder, pararse, y poder predicar, la palabra de Dios, son los carácter, que Dios da, para que el hombre, pueda entender, el camino, lo muy distinto es, cuando nosotros, reconocemos, nuestras faltas, ahí lloramos, hace cuanto, no lloramos, en el altar nosotros, hace cuanto, dejamos de derramar, nuestras faltas, en el altar, porque es que, no se mueve, la presencia de Dios, porque es que, el Espíritu de Dios, está ahí, esperando, que usted y yo, reconozcamos, nuestras faltas, cuantas veces, hemos pasado, a este altar, llorando, reconociendo, nuestras faltas, y nuestros pecados, es que, ya sé que Jesús, hace 22 años, sí, pero todavía, fallamos, y todavía, somos humanos, todavía, podemos fallar, y cometer errores, y que si nosotros, porque ya hace 22 años, Cristo, nos cambió, aceptamos al Señor, y nos creemos, que ya nos podemos, todas, no, mi hermano, estamos equivocados, Dios quiere, que nos aprendamos, a reconocer, nuestras propias condiciones, ante Dios, y reconocer, que estamos, en un mundo, que día a día, se está perdiendo, aún más, en la maldad, y en toda clase, de pecado, y que usted y yo, estamos hermanos, luchando, para vivir, en la santidad, con Dios, que día a día, estamos luchando, para poder continuar, en nuestro camino, así es, amén, lluvia, póngase de pie, aleluya, con Jesús, y alabamos Señor, aleluya, gracias, alguna vez, has sido confrontado, por la palabra, por su forma de vivir, alguna vez, hemos sido confrontado, porque la palabra, nos ha hablado, nuestra vida, es importante, reconocer, nuestra falta, y nuestras condiciones, ante Dios, esto no es, de venir, a por pararnos, más, solo para que nos vire, esto es, porque necesitamos, reconocer, nuestras faltas, ante Dios, nuestra condición, ante Dios, hay alguien, que necesite, oración, pase a frente, alguien, que se sienta, que necesita, oración, con Dios, pase a frente, Cristo, tiene misericordia, de nosotros, si tiene necesidad, alguna, venga, Cristo, le ama, Cristo, puede hacer algo, Cristo, puede cambiar, nuestra forma de ser, Cristo, reconocemos, nuestra falta, hoy es el día, en que nosotros, podemos volver, a que nuestro primer amor, ese primer amor, que en Cristo, Jesús, se necesita, Cristo, es la respuesta, de siempre, es la misma respuesta, solo hay, que buscar, al Cristo, de gloria, y reconocer, nuestras faltas, y nuestros errores, padre, en esta hora, señor, reconozco, mi falta, que soy Dios mío, delante de tu presencia, reconocemos, Dios, que solo usted puede hacer, todo, nuestra vida, gracias por su misericordia, gracias, señor, te agradezco, Dios, porque hasta este día, señor, tú me has guardado, y tú me has fortalecido, te agradezco, señor, porque hasta este día, señor, tu misericordia, no se ha apartado, de mi hogar, no se ha apartado, de mi vida, de mis hijos, señor, te agradezco, señor, porque siempre, has estado ahí, mi Dios, en el momento, más difícil, en el momento, de más dolor, ahí has estado, tú, mi Dios, en el momento, que he fallado, ante ti, y he reconocido, mis faltas, tú has vuelto a mí, y me has vuelto a restaurar, y me has vuelto a poder, para poderte adorar, y exaltar tu nombre, te agradezco, señor, porque siempre, has tenido misericordia, de cada uno de nosotros, señor, te damos gracias, señor, en el nombre, de Jesús, de la salida, gloria a Dios, aleluya, así como este hermano, siga adorando al señor, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, para hacer cosas grandes, en nuestra vida, señor, le adoramos, glorificamos su nombre, padre, Dios mío, usted es digno de alabanza, y adoración, señor, en esta preciosa hora, Jesús, oh, aleluya, aleluya, yo no sé, el problema, la circunstancia, que quizás, usted esté cruzando, en esta tarde, pero el señor, es bueno, el señor, es grande, el señor, es misericordioso, para hacer cosas grandes, en su vida, solamente que le creamos al señor, oh, aleluya, alguien que quisiera una acción, alguien que en esta tarde, que quisiera, si está pasando momentos difíciles, este es el momento, venga al frente, vamos a orar, en esta preciosa hora, vamos a orar, vamos a aclamar al señor, para que sea Dios grande, en su vida, en esta preciosa hora, nuestro amigo, en esta tarde, quisiera reconciliarse, o aceptar al señor, bien puede hacerlo, en esta hora, aleluya, vamos a orar, por estas jovencitas, que están pasando, en esta preciosa hora, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, en esta hora, y nuestra hermana Guadalupe, ora, por esta jovencita, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, aleluya, hay alguien más hermanos, que necesita oración, hay alguien más, en esta preciosa hora, que necesita, una oración, los hermanos, que nos han estado viendo, en esta tarde, bendito Dios, aleluya, Dios bendiga a nuestro amigo, en esta hora, gloria a Dios, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, nuestro amigo, ahí con nosotros, nuestro hermano Tulio, ahí bendito Dios, orando por nuestro amigo, en esta preciosa hora, aleluya, preguntándole, si quiere, reconectar al Señor, o solamente oración, aleluya, oh bendito, es el nombre poderoso, de Jesús, hay alguien más, en esta hora, que quisiera oración, en esta tarde, bendito Dios, aleluya, vamos a orar, en esta preciosa hora, alguien que quisiera, aceptar al Señor, reconsigarse, con el Señor, en esta tarde, bendito Dios, aleluya, Dios bendiga, gloria a Dios, en esta hora, hay alguien más, en esta preciosa hora, oh bendito, y adorado, es el nombre poderoso, del Señor, aleluya, el llamado, hermanos amados, aleluya, está abierto, pero en este momento, vamos a orar, mientras estemos orando, usted siente deseo, de pasar, pase al frente, en esta preciosa hora, oh bendito, y adorado, tu nombre, Señor, en esta hora, vamos, levante su mano, usted que está ahí, bendito Dios, aleluya, levante su mano, vamos a orar, por los hermanos, que han pasado, en esta preciosa, y hermosa hora, aleluya, Dios bendiga, en esta preciosa tarde, bendito Dios, aleluya, por mis hermanas, que están pasando, oh gloria, a tu nombre, Jesús, en esta hora, hay poder, en el nombre de Jesús, unelazaré, mis hermanas, allá ministrando, en esta hora, poderoso Dios, aleluya, mi esposa, pasa a ministrar, allá mis hermanas, en esta preciosa hora, aleluya, hay poder, en tu nombre, Señor, usted es grande, usted es maravilloso, Señor, en este momento, Señor, alguien que esté enfermo, en esta hora, Dios va a hacer el milagro, porque si usted, se ha levantado, de esa silla, es aleluya, oh gloria, Dios, aleluya, es oh emergencia, oh bendito, es el nombre, poderoso del Señor, a aquellas mujeres, oh gloria, Dios, se levantó, y caminó, oh gloria, Dios, y el milagro fue hecho, aquellos hombres, que recibieron sanidades, se levantaron, y recibieron, la sanidad, porque se levantaron, y caminaron, en el nombre, de Jesús, de Nazarene, usted, que ha salido, de su banca, de su silla, ha creído, en el Señor, que Dios puede hacer, un milagro, esta tarde, en este lugar, oh aleluya, aquellos hombres, dice la Biblia, que en el estanque, era necesario, que aquellos hombres, llegaran al estanque, y entraran al estanque, y aquella enfermedad, iba a ser sanos, en el nombre de Jesús, es por eso, es necesario, levantarse, y ustedes, mis hermanos, se han levantado, en esta tarde, y han venido al frente, es porque Dios, va a ser el milagro, es porque Dios, va a ser la obra, en esta hora, vamos iglesia, orante, en esta hora, Padre nuestro, que esté en los cielos, de los cielos, en esta hora, Dios amado, clamamos Dios, por mis hermanos, que han pasado, aquí al frente, Dios mío, en esta tarde, Padre, yo no conozco, la condición, Señor, yo no conozco, el problema, Señor, en esta tarde, Dios mío, que han pasado, aquí al frente, Señor, creyendo, Dios mío, salte con milagro, creyendo, Señor, que para usted, no hay nada imposible, Padre celestial, en este momento, Señor amado, mira a mis hermanos, ahí administrando, Señor, mira a mis hermanos, ahí orando, Dios mío, en esta preciosa hora, Padre celestial, Dios mío, en esta tarde, Señor, oro, Señor, para nuestro amigo, Señor, Padre celestial, en esta tarde, Señor, bendito del cielo, Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor, que esté perturbando esta vida, Señor, ahora, Padre, Dios mío, se quebranta todo espíritu de enfermedad, Señor, se quebranta todo espíritu contrario, Señor, que esté perturbando, Señor, este cuerpo, Señor, ahora, Dios amado, declaro sanidad, ahora, ahora, declaro libertad, Señor amado, nuestro hermano, Señor, Padre, en esta preciosa hora, Dios mío, extiende su mano de poder, extiende su mano de gloria, Señor, en este cuerpo, Señor, y el fuego, de tu espíritu santo, Señor, amado, sea quemando, Señor, todo problema, toda circunstancia, Señor, en esta tarde, Padre celestial, Dios mío, libera esta, Padre celestial, en gran manera, libera esta, Señor, en gran manera, Padre celestial, en este momento, Señor, ha pasado al frente, Señor, Padre celestial, Dios mío, proyectos, Señor, que aquí, usted puede hacer la obra, Señor, el milagro, que él necesita, Señor, en esta tarde, Padre, Dios mío, juntos hemos orado, creyendo, Señor, en esta hora, Padre celestial, oh, bendito y alabado, sea su nombre, Señor, en esta hora, Padre celestial, Dios mío, le alabamos y glorificamos su nombre, Señor, en esta tarde, Padre, gracias, Dios santo, gracias, Padre, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, que bueno, aleluya, Dios es bueno, Dios es grande, nuestro hermano se reconcilió con el Señor, en esta tarde, aleluya, Dios es bueno, hermano, Dios es grande, Dios es maravilloso, porque Dios se vuelve maravilloso, digno de alabanza y adoración, aleluya, 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 bendito y alabado, es el nombre poderoso de Jesús, hermanos, en esta tarde, Dios bendiga a todos los que pasaron, en esta tarde, Dios bendiga de manera especial, Dios bendiga a nuestro hermano, en esta preciosa hora, hermanos amados, aleluya, y animamos a que siga hacia adelante, que no desmayes por nada, porque Cristo, hermanos, viene pronto, alabado sea Dios, aleluya, que esta tarde tome aciente, que esta preciosa hora, hermanos amados, ha llegado el momento ya de...